En Costa Rica los hermanos Pablo y Ruth conforman el dúo titulado o llamado, mejor dicho, Pacho y Gia. Conozcámoslos. Los hemos visto en diferentes eventos, conciertos, abriéndole el show a otros artistas. Es muy poco común ver aquí en Costa Rica a hermanos presentándose juntos. ¿Cómo se hició la idea de ustedes de crear este proyecto de Pacho y Gia? Bueno, inicialmente el proyecto iba a ser, yo solista, mi hermana siempre por ahí estaba cantando y componiendo sus cosas en pop. El proyecto urbano como tal iba a ser mío. Cuando ella llegó y me presentó unas composiciones que tenía, a mí me fascinaron. Y yo le dije, mira, agarramos ese lado pop, unamos los lados que es un poquito más urbano mío y hagamos un pop urbano bien bonito para que sea algo entre hermanos que normalmente, como bien decidas, no se da. Entonces, ahí fue donde surgió la canción en Marte, que la grabamos con Luisga, el vocalista de Genos. Y eso nos abrió las puertas para abrir, valgar la redundancia, el concierto de C&CO. Ya después vino Balboni, vino Romeo y X-Nights y ciertas cosas. Teletón estuvimos, que yo creo que muy pocas veces se ha dado que un artista estuviera con menos de un año de carrera ya en Teletón. Entonces, pues ha sido muy repentino todo, pero lo hemos disfrutado y la verdad que el proceso ha sido muy bueno y muy bonito. Hablando de eso mismo, de un artista que es reciente, por decirlo así, ¿cómo los ha recibido la gente? ¿Qué les ponen en redes sociales? ¿Ya los van conociendo? ¿Ya les piden fotos en la calle? ¿Cómo ha sido ya eso de estar frente en el ojo público? En realidad eso ha sido toda una sorpresa también, porque nosotros obviamente empezamos el proyecto con mucho entusiasmo, como comentaba mi hermano, y hemos visto resultados muy rápido también. Entonces eso ha sido muy gratificante. Después del concierto de C&CO, nos propusieron abrir un fans club, entonces en este momento incluso tenemos un grupo de fans que para nosotros esa era una idea, ¿verdad? a largo plazo. Entonces ha sido muy bonito el apoyo de la gente, nuestras redes han crecido, recibimos mensajes todos los días de personas que nos apoyan, obviamente siempre enfocándonos en lo positivo y seguimos trabajando duro para seguirle dando a la gente el mejor producto que podamos entregar. ¡Gracias!